Dos de tres resultados le da el pase a los gualdinegros, es decir, empatando o ganando. Estarán en los octavos de final, mientras que para los locales solamente les sirve la victoria y su entrenador, Gustavo Costas, confía en su potencial. A todo o nada deberá jugar el Independiente de Santa Fe esta noche en el Campín, a las 20.45 horas, para clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores ante Díaz Strongest. Es lo que haga uno, lo que uno pueda trabajar, esté concentrado, sabemos que es un partido definitorio para nosotros, que no sirve ganar nada más, entonces dependemos de nosotros. El local afrontará este partido sin su goleador, Johan Arango, que se lesionó en el entrenamiento y estará por fuera entre 10 y 15 días. Por ello, Gustavo Costas asegura que si se cometieron errores en la ida y que ahora la historia debe ser diferente. Tranquilo y bueno, y sabemos que no tenemos que cometer los errores que cometimos en estos partidos. Se piensa que jugamos dos partidos bárbaros en Bolivia y en Brasil, que eran para ganar. Opa, traernos mínimo un empate y nos vinimos con la mano vacía. Y tuvimos errores, como te dije, errores. Es decir, el rival no fue superior a nosotros. Cometimos errores muy graves que las pagamos caros, tanto en Bolivia como en Brasil. Los cafeteros están confiados de lo que puedan hacer para avanzar y dejar al equipo boliviano en la Copa Sudamericana. Está confiado. El resultado del otro día nos dio una confianza enorme. Se dieron, gracias a Dios, todos los resultados, porque después el otro resultado también se dio. Se dio los resultados por la liga. Es decir, todo depende de nosotros ahora. Y no podemos cometer, sabemos que no podemos cometer los errores que cometimos, que nos llevó a estar hoy en la Copa y hoy en la liga, también por esos errores que cometimos, bueno, dependiendo del último partido.